Hola Amelia, un placer estar con usted. El placer es mío, Marlon. Los Jardines, un lugar para usted muy importante en su vida y donde casualmente inicia un acercamiento con quien sería su amor eterno, el fútbol. Sí, nosotros nos pasamos a vivir cuando yo tenía 7 años, al famoso barrio Los Jardines, y pues ahí había un planché de cemento, pequeño, y pues se daba la famosa mejenga a las 3 de la tarde, y era como una reunión diaria. Todos los vecinos, yo era la única mujer que iba a jugar, y a partir de ahí, cuando íbamos en el centro, me gustaba el fútbol, pero no teníamos tanto espacio. Cuando nos pasamos a esta zona, la verdad es que era una maravilla para mí, el poder tener un espacio más grande para jugar, y la verdad es que lo recuerdo con un cariño enorme, tantas cosas, y la verdad es que sí, siempre me daba mucha alegría el recordar que Los Jardines fue como ese lugar donde sembramos esa semilla. Me llama mucho la atención de esa historia primera suya, dialogando con el cemento, me decía usted, y con la bola de fútbol, porque casualmente era un momento muy importante para usted, pero también era otra Costa Rica, donde tal vez no acostumbrábamos a ver tantas niñas involucradas en un deporte que habían reinado en un momento determinado más los varones. Claro, y yo creo que lo siguen reinando, seguimos abriendo puertas, las mujeres en esta área del fútbol, pero sí, por ejemplo, yo era la única mujer, en el famoso planché, era súper bien recibida, ahí no tengo quejas, no tengo nada, sí, nunca tuve con todos los vecinos, la verdad es que es una historia que me llena mucho de alegría, alegría, pero también como un poco de sensibilidad, por decirlo de cierta forma, y sí, los jardines, el cemento, incluso hasta tuvimos una experiencia, como cuando hacían torneos de barrios, los jardines son dos cuadras, en ese momento, ahora está un poquito más grande, pero eran dos cuadras, y nos tocó ir a jugar contra barrios, que eran mucho más grandes, ahí sí no había ni una mujer, ningún equipo, entonces son cosas de las que puedo vivir, el pulpero era el entrenador, calero, que en paz descansa, y la verdad son cosas que en este inicio o en el inicio fueron muy bonitas. Hay algo que me llamó la atención, que usted me lo dijo, y fue como un episodio en el que pudo haber claudicado en un momento determinado, y fue casualmente esa oportunidad en los barrios, donde de alguna manera usted recibió lo que ahora podemos conocer como casi un bullying en la etapa de jugadora. Sí, nos metimos en este torneo, que le comentaba, no teníamos uniforme, solo íbamos con Calero, que era el profe, y íbamos todos los que me jengueaban, pues así, y nos pusimos, mal no me recuerdo, camisa del mismo color, pantaleta del mismo color, y así íbamos, y llegamos a jugar, y nos tocó contra un equipo ordenadísimo, organizado, con uniforme, me acuerdo que hasta semejaban un uniforme en un equipo mexicano, y yo no entré jugando, entraron mis vecinos, entré en el segundo tiempo, y sí fue, ese recuerdo no es tan bonito. Sí, usted me decía eso. Sí, no fue tan bonito, es una de las pocas experiencias en las que quizás me acuerda, o me refleja, o la relaciono con un poco más del tema, de que en algún momento realmente no era para nosotras, este deporte. Yo entré a jugar, no tenía ni siquiera tacos, entré con unas tenis, los chiquillos me decían cosas por las tenis, me decían cosas porque era mujer, que qué estaba haciendo, que cómo se me ocurría, que era malísima, independientemente de eso, para mí era una ilusión, no era jugar partido de fútbol oficial, y me acuerdo que entré, y había un tiro libre, y le pegué un puntazo, eso lo tengo clarísimo, técnica cero, y la bola entró, y para mí fue, yo me sentía como uno de los super campeones, y la verdad es que sí, son cosas que pasan, la experiencia o el recuerdo, no es tan bueno, pero al fin, por dicha, mis vecinos sí, ellos fueron calidad, todos, se comportaron súper bien. Usted me dijo una frase que a mí me impactó mucho, y que la guardaba en mis apuntes, y usted me decía, que usted llegó a su casa y decía, yo no vuelvo a jugar, ¿verdad? Exacto, no, yo dije no, o sea, fue feo, es más, siento hasta como, como el recuerdo, me da como cosa, digamos, porque fue, sí, sí, fue muy feo, ¿verdad? Esa sensación, ese sentimiento. ¿Cómo se superan esas cosas, Amelia? Yo en ese momento, de hecho me acuerdo que llegué, lo pensé, y al día siguiente estaban, estaban mis dos vecinos, tocándome la puerta, Amelia, ¿qué? Vamos, 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 ame, vamos. Sí, yo creo que la misma vida me fue diciendo, vámonos, ¿verdad? Pero un partido no lo volví a jugar, un partido no lo volví a jugar, eso sí, estoy clara, y ha sido uno de los pocos momentos en que he dudado si realmente, ¿verdad? Seguía o no seguía, incluso no volví a jugar, ¿verdad? Hasta, bueno, ya la otra parte, ya cuando pasé a jugar solo con mujeres, pero sí, de hombres ese recuerdo me, lo llevo con mucho cariño, igual no pasa nada. ¿Cómo es ese salto de esa infancia temprana, en la época del planché, al zacate y a una experiencia, digamos, ya más de acercamiento a lo que verdaderamente iba a ser una etapa más profesional en el futuro? Bueno, fue en la época y en el momento en que yo creo que antes las mujeres empezábamos a jugar fútbol, 14, 15 años, ahora ha cambiado un poco, ¿verdad? Ha sido un poco más temprana, por dicha, y yo estaba en el colegio y el profesor de educación física, bueno, era un pleito, ¿verdad? Porque los hombres siempre iban a mejengiar y las mujeres tenemos que hacer otro deporte y yo quería ir afuera con los hombres, ¿verdad? Y yo siempre peleaba por la condenada mejenga en clase. ¿El profesor le respaldaba en esa actitud suya? Sí, 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 ¿verdad? En algunos momentos decía, bueno, vaya o depende de lo que fuéramos a hacer, o también depende del deporte, ¿verdad? Dependía del deporte, porque el baloncesto me gustaba, pero habían cosas que no, yo no quería y, bueno, igual las clases de educación física se relacionan mucho con la recreación, con divertirse y demás, y eso era para mí, claro, ¿verdad? Y entonces, un día llegó y me dijo, Amelia, venga acá, le tengo una noticia, hay un señor, aquí está el número, que aquí hay un equipo en primera división, hay una franquicia en San Ramón, y anda buscando jugadores, y yo pensé en usted, ¿usted qué anda detrás de la bola todo el día? Y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, lo llamé, y esa fue la primera vez, me invitó ahí al polideportivo, ¿verdad? A polideportivo en San Ramón, y fue la primera vez, y fue como que yo puse el pie en esa cancha, y fue como una conexión, ¿verdad? No sé, y a los 15 años empecé a entrenar ya formalmente, un poco más seria, empecé a jugar, y empecé a entender que no era solo, como dice mi mamá, ¿verdad? Yo creí que el fútbol era una etapa y que era un vacilón, y no, y se convirtió en mi vida, ¿verdad? A partir de ese momento. Qué impresionante, ¿verdad? La forma en la que usted venía haciendo deporte, cada vez le hacía un llamado de atención urgente. Una recomendación sobre todo para los niños que están en ligas menores, porque el futbolista tiene que ser una persona, de algún modo, usted me decía, formada desde un carácter muy integral. ¿Cómo poder comprender esa integración que usted me decía que iba no solamente con lo deportivo, sino también con el formato de llevar la vida? Yo creo que el deporte es educación, o sea, yo creo que en este país, que estamos viviendo tantas circunstancias a nivel social, político, y en muchas otras áreas, yo soy fiel creyente, y porque yo lo viví, ¿verdad? Que el deporte es educación, independientemente del deporte que se practique, ¿verdad? Obviamente, el que tiene más masa, más población, es el futbol, ¿verdad? Por un montón de factores. Pero hay un montón de niños y un montón de niñas practicando y entrenando en otras áreas. Entonces, yo creo que en primera instancia, el deporte te forma. Te forma como persona, el deporte te forma como, obviamente, como deportista, y ahí es donde estás en la balanza de decidir, ¿verdad? Yo tengo claro, las jugadoras de fútbol, las jugadoras de fútbol son futbolistas por una decisión. Deciden ser jugadoras de fútbol. Pero para ser una jugadora seria, profesional, aunque no lo sea en Costa Rica, puedes comportarte como tal. Entonces, ahí decidís si vas al cine o a otros lugares con tus amigas, o te acostas temprano porque tienes partido al día siguiente. ¿Cómo no te va a formar una decisión de ese tipo? Y luego no va a ser solo jugar. Luego quiero ir a entrenar. Antes iba a entrenar dos veces, ahora quiero entrenar tres. Ahora voy tres a la cancha y quiero ir un día al gimnasio porque quiero ser más fuerte. Y cuando te das cuenta, tienes un hábito diario, ¿verdad? O una vida totalmente adaptada porque tienes un sueño de jugar. Esa disciplina y ese compromiso es algo muy difícil y se le achaca mucho sobre todo al fútbol profesional de hombres que carecen mucho de condicionantes, como lo que usted está diciendo. Acostarse temprano, llevar la vida ordenada, en fin, ¿verdad? En su vida personal, ¿qué tan complejo ha sido tener ese ritmo de vida de acostarse temprano, comer bien? O sea, es que no estamos hablando de algo que sea tan fácil de causarle el chispazo. Porque usted no se puede dar muchas licencias que la gente podría dárselas. Digamos, y tiene que ver con la alimentación, inclusive. Claro, es que por lo mismo digo que es una decisión. Si yo decido hacerlo y si me gusta hacerlo, yo lo voy a hacer. Pero si yo quiero jugar y todavía tengo muchísima calidad y hago mucha diferencia y me alcanza, perfecto. Pero al fin y al cabo el deporte te pasa factura. Yo siempre uso la frase, el deporte te da lo que vos le des. Usted lo que le dé al deporte, la seriedad que le dé, el respaldo, el respeto, toda la disciplina que usted le dé al deporte, el deporte te lo va a volver. Entonces, yo creo que como ya lo decía, es una decisión y pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estar en esa balanza. El único deporte profesional en este país es el fútbol que practican los hombres. Entonces ahí hay otros parámetros que juegan, contratos y demás. Pero una mujer tiene que ir a estudiar, tiene que ir a trabajar y además de eso tiene que ir a entrenar. Entonces yo creo que va a depender mucho de los objetivos de cada quien. Hay jugadoras que dicen, no, yo voy a entrenar dos veces, me jengueo el domingo y estoy bien. Es recreativamente útil para mí, por decirlo de cierta forma. Pero hay jugadoras que dicen, no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero salir. Y ahí es donde está realmente esa tecla, ese switch, todo como lo quieras ver, que dice, yo sí voy a hacer la diferencia. Y tienes que dejar muchas cosas. Incluso desde nuestra parte tenemos que dejar muchas cosas porque es un ritmo que lo lleva. Y este es el famoso entrenamiento invisible. De esa gran legión de jugadoras que han marcado la historia costarricense, ¿usted podría identificar dos o tres que son un muy buen ejemplo para esa expresión de lo que estamos hablando ahora de la estructura de la Liga Menor? Bueno, podría nombrar más, podría nombrar más. Sin duda alguna, ¿verdad? Shirley Cruz, ¿verdad? Shirley, yo primero jugué con ella, ¿verdad? Y desde que yo la vi en el Camerito, yo tenía 18 años, era diferente. Era diferente en la cancha. Primero jugué contra ella y nos quitaba el equipo como que darse conos, ¿verdad? Usted era defensa central y ella... Pero era como nos quitaba a todos, pongamos que a todos, ¿verdad? Como quitarse conos. Y ella empezó a ser referente, referente. Cuando ya tengo la posibilidad de ver lo que el fútbol profesional causa en ella, es que es profesional en todo. Y ella hasta cierto punto de vista nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Y enseñó muchas cosas al grupo. ¿Verdad? No, hay que, vámonos, hay que acostarse temprano, vamos, hay que descansar. Nosotros hacemos ciertos horarios, ¿verdad? Que se establecen. O sea, ahí ha sido, digamos, el principal ejemplo donde yo he vivido. O visto, o he logrado ver reflejado lo que es ser una persona profesional, porque lo es. Porque lo es, está claro. Pero no es lo mismo verlo, decirlo, al ver a una persona con sus suplementos para cuidarse, más que ha tenido lesiones, clara, quiero hacer preventivo tal día para mi rodilla, busca el preparador físico, habla conmigo, profe, quiero ver otra vez el partido, quiero ver tal video. Son todos los detalles que al final de cuentas hacen la diferencia y vos decís, aquí hay algo diferente. Y claro, ¿verdad? Y podría decir un montón de nombres más. O sea, voy a poner otro, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de Gloriana, ¿verdad? Gloriana, muy joven. Sí, pero no es un fútbol profesional. Gloriana está estudiando. Entonces, ahí es donde, para hacer un poco la comparación, Gloriana está estudiando con una beca, pero su disciplina va de la mano del deporte, ¿me explico? O sea, entonces su profesionalismo todavía es aún más alto o con un poco de exigencia más alta porque tenés que cumplir como deportista profesional por todo el rol universitario que tenés en un torneo durísimo, donde por cierto salió campeón el año pasado, ¿verdad? Y solo han logrado dos personas, dos jugadoras, de esa división y además de eso tenés que cumplir académicamente. Qué impresionante, sí. ¿Me entiendes? Entonces, no es profesional, ¿por qué no le pagan? Pero por Dios, estás sacando una carrera, una de las mejores universidades de Estados Unidos, cumpliendo como deportista, cumpliendo como estudiante, cumpliendo como persona y llega acá a la selección y se refleja completamente en todo lo que tiene que llevar en sí. Me encantó ese ejemplo, me encantó ese ejemplo. Sí, sí, sí. Me encantó ese ejemplo, muy lindo. Es diferente, te digo, tenemos el caso de Noelia, de Raquel Rodríguez, de Catherine Alvarado, que Raquel lo llevó de las manos. Primero sacó su carrera y ahora es futbolista profesional con su título. Entonces, o sea, son decisiones que ya llegan a tomar que al final yo creo que se puede pautar ahí, ¿verdad? Y tener bien claro como los objetivos decidieron hacerlo. Me impresiona que lo lleven de una manera tan bien estructurado, el proceso de maduración, desde etapas más tempranas hacia una etapa más, digamos, como inclusive de retiro, ¿verdad? Que podría catalogarse de esta manera. Y también, vamos a ver, no me parecería justo como nombrarlas a ellas y no nombrar a las que están aquí, ¿verdad? Y entrenando todos los días o entrenando en sus equipos o yendo a la selección cuando les corresponde ir, pero salen y se van a la U, salen y se van al colegio. El día que estuve entrevistando a usted, yo le comentaba que me impresionó como la fisioterapeuta estaba haciendo acondicionamiento con cuatro de ellas y que usted las veía, y ahora le comentaba a los compañeros, haciendo ejercicios al más alto nivel y yo decía, es que están entrenando fuertemente. Y en realidad era acondicionamiento, me dice, no, ese es el acondicionamiento. Es un grupo que está en proceso de adaptación de lesiones. Tratamos de, ese es otro tema también, ¿verdad? No está jugando, está lesionada, ¿verdad? Que era el comentario que me hacía, es que hablábamos de ese día. O sea, pero tienes que comportarte igual, o sea, lamentablemente la lesión es parte de, ¿verdad? Y tienes que comportarte con mayor responsabilidad, porque ahí donde lo es ese grupo, ese grupo tiene cuatro meses de estar yendo prácticamente todos los días, porque las lesiones son a largo plazo, ¿verdad? El tema de la fractura anodelia, hay tres cruzados que son entre seis y nueve meses todas las lesiones. Entonces, hay una disciplina enorme y hay una lucha y va la fisioterapeuta, que es la que hace la parte de adaptación, luego viene el preparador físico y está la parte del psicólogo que nos hemos apoyado un poco ahí, porque también es parte, es parte de la parte no tan bonita, ¿verdad? No, y se ha avanzado mucho en la parte médica y de recuperación, porque antes un cruzado era para que se retirara del fútbol cualquiera. Sí, no, yo creo que en eso la federación ha avanzado, ha crecido mucho. Primero en el momento de los diagnósticos. No, el proyecto Gol es algo impresionante además. No, es del primer mundo, ¿verdad? Las condiciones son muy buenas y la calidad humana que existe en todo el proceso de adaptación, en todo el proceso de recuperación, la verdad es que es muy buena. Eso sí, yo siempre lo rescato porque es ese trabajo que no se ve, ¿verdad? Y como me lo mencionabas, hay una muchacha ahí, pues está todos los días. En pro de las jugadoras, con sus planes, con sus fracciones, informes y demás, y ahí es parte, es parte de todo. ¿Nos puede describir más o menos como un horario típico de ellas, 6 de la mañana? Ok, si la selección entra en la mañana, nosotros la citamos por lo general con grupos seleccionados, 6 de la mañana, bueno, 5, en el caso de hoy, 5 de la mañana ya estamos ahí, llegamos, hacemos el entrenamiento mientras la parte de adaptación está haciendo todo el proceso. Si a las jugadoras ya les corresponde ir a la cancha, hacen tal vez una parte, ¿verdad? En esa parte deportiva, de inmersión en el deporte o específico, ¿verdad? Que en este caso es el fútbol y se van a sus quehaceres, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de algunas trabajan en la tarde, ¿verdad? Y otras estudian y estudian en la noche, tratan de acomodarse. Un día, cuando la selección no está, que ha sido lo más habitual, por ejemplo, en todo el año, empiezan a llegar desde la una y la fisioterapeuta empieza, les programa los horarios conforme pasa la semana, ellas hacen el plan y a partir de ahí, ellas llegan, hacen el periodo, el proceso, ¿verdad? Lo que les corresponde a la sesión y salen ya sea a sus casas a trabajar y demás, tratan de acomodarse cada uno, ¿verdad? Qué rudo porque tienen que lidiar con los estudios también. Claro, claro, ahí siempre, sí, eso es terrible, ¿verdad? Va a depender. Las que son de selección de menores, colegio, ¿verdad? Que tratamos de sacar permisos y demás, que en eso sí tengo que decir que hemos mejorado, ¿verdad? Algunos procesos nos ha costado un poco que los colegios colaboren, ¿verdad? Sí, claro, son las dos partes, ¿verdad? Nosotros decimos a las jugadoras, tienen que poner, o sea, hay un esfuerzo enorme porque se están perdiendo clases para que cuando lleguen, no lleguen tan atrasadas y puedan rendir, pero también que el colegio les dé ese permiso. Antes teníamos más complicación y analizando un poco, nos ha cambiado un poco por ese lado de cada una de las instituciones. De esa etapa de niña en los jardines, pasamos por una etapa ya más formal, en la que le convocan de alguna manera para empezar a jugar profesionalmente con mujeres, o al menos empezar esa etapa que vendría a ser como su subida hacia la selección nacional, la defensa central de la selección nacional. Cuénteme un poquito cómo fue ese salto de ese polideportivo en aquella, digamos, primera experiencia. Bueno, yo llegué a entrenar, ¿verdad? Con una ilusión enorme y curiosamente las personas que conocí a ese polideportivo siguen estando cerca desde cierto punto de vista de mi vida. Sí, han sido súper importantes. Empezamos a entrenar, yo me acuerdo que vivía cerca, vivía a 800 metros de mi casa, perdón, vivía a 800 metros del poli y yo iba en bicicleta. Mi hermano se había comprado una bicicleta de estas que tienen el timbre, ¿verdad? Famoso ese timbrecillo, ¿verdad? Qué vacilón, ya ahora puedes encontrar eso. No, no hay, no hay. Yo tuve una bicicleta, sí. Bueno, yo iba, pero ilusionadísima. Ponía el bolso, yo llegaba al colegio, me cambiaba a las 4 de la tarde y empecé a entrenar, empezamos a entrenar. El primer partido, me acuerdo que me pusieron de lateral en el estadio San Ramón. Nunca se me va a olvidar, el primer partido oficial, yo estaba jugando en el estadio, para mí aquello era, ¿verdad? Y lo perdimos 7-0, ¿verdad? Me tiraron 7, 7-0, Moravia, de hecho, me acuerdo muy bien. ¿Sigue siendo un equipo muy bueno? Sí, sigue siendo referente, ¿verdad? Sigue siendo referente en el fútbol femenino y en ese momento no era la excepción, ¿verdad? Igual éramos un equipo muy joven, lo disfrutábamos mucho, se hizo un grupo muy, como muy unido, ¿verdad? Y fue una etapa de prácticamente dos años y medio, ¿verdad? Antes de yo pasar como al área central, o a la zona central, cuando pasé a la universidad. Y la verdad es que la disfruté. No nos fuimos a segunda, que fue lo más importante. No descendimos, pero fue una experiencia lindísima. O sea, además de andar por muchos lugares del país jugando, ya yo entendía, ya yo veía. ¿Le acompañaban a sus padres? Sí, sí, en eso nunca recibí un no, nunca recibí un, ¿verdad? Me cuidaban mucho, ¿verdad? Nunca recibí un, ¿debería dejarlo? No, siempre. Qué lindo, ¿verdad? Sí, sí, los dos. Los dos siempre me acompañaron, sobre todo mi papá, que era el que se andaba para allá y para acá conmigo. Sí, por ejemplo, fue como curioso, porque a mí me gustaba mucho ver fútbol, me gustaba mucho ver el torneo, digamos. Y una vez que empecé a jugar, dejé de ver, porque jugábamos los domingos y no teníamos tanto tiempo. Y la gente me decía, ¿pero usted con quién va? ¿Usted es liguista, sapricista? Y yo ya era de que me metí a jugar, he perdido, no perdí el interés, porque no lo perdí, pero como que debía ser tan aficionada. De pertenencia, sí. Sí, entonces, para mí me importaba entrar a mi equipo y nada más, era lo único que a mí me importaba. Entonces, era como muy, fue como un proceso de transición extraño, ¿verdad? Qué bueno. Pero me hizo identificarme mucho y me hizo sentirme parte de él, ¿verdad? Ahí fue donde dije, yo quiero estudiar algo con deporte, yo no sé, pero yo quiero estudiar algo con deporte. Y, bueno, de veras, fue ya a los 18, cuando ya entré a la universidad, ya paseaba. Es la universidad necesaria, le toca la puerta, llega a la Universidad Nacional y, bueno, llega a ser parte del equipo, obviamente, de fútbol femenino, digamos, de la Universidad Nacional. Sí, entro a Educación Física, ¿verdad? Y, de hecho, estaba conociendo Heredia y al día que fue a hacer la prueba de admisión, todo, porque ahí se hace prueba específica, ¿verdad? De la parte ya deportiva en sí. Me acuerdo que me llevó mi papá y fuimos a Heredia, a Centro, ¿verdad? No, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Y me di a aquel lugar grandísimo y nos tuvimos que ir para Lagunilla, que es donde está la sede, ¿verdad? De la escuela. Entonces, entré y según yo iba a viajar, ¿de acuerdo? Que según yo iba a viajar, cuando me dan el horario, de 8 a 5 todos los días, viernes de 8 a 12. Y yo, claro, entro en aquel, como en aquel estrés y ya me siento con mis papás. Y yo, no, tiene que pasarse. O sea, no había manera de viajar, era muy cansado. Se podía, pero era muy cansado. Y me pasé, empecé viviendo en San Pablo y seguí jugando en San Ramón. Sí. Seguí jugando en San Ramón, donde, donde, y fue la verdad, un año como de mucha combinación. Era como esa transición, como despegarme de mi casa. Yo estaba muy joven. Usted me dijo algo muy fuerte. No es fácil vivir sola. No, no, no. Eso está claro. No es fácil vivir sola. Hasta la fecha, me digo. Hasta la fecha, sí. O sea, no es fácil. Y ahí, pues, vos llegas a tu casa y hay comida, está lavada la ropa. O sea, hay un montón de cosas. Si vivís sola, no se ha lavado la ropa, no hay comida y un montón de cosas. Pero también te ayuda mucho a esa parte de independencia, ¿verdad? A esa parte donde, donde sos autosuficiente en algunas cosas, ¿verdad? Pero aprendes, te conoces. O sea, hay muchísimas cosas en las que, en las que entiendes la vida de una manera distinta, pero también valoras a las personas que puedes tener quizás a la par, ¿verdad? Y empezando por la familia, que es, en mi caso, es importantísimo, ¿verdad? Entonces, yo siento que ese proceso de transición de ese primer año fue muy bonito, ¿verdad? Entré al equipo de la U y tuve la posibilidad de ser beca toda mi carrera, haciendo lo que más me gustaba. Yo decía, ¿pero cómo, verdad? La verdad es que el fútbol me seguía dando alegrías, por decirlo de cierta forma. Podía jugar los fines de semana. Podía tener la participación en Juncos, en Juca, en todos estos torneos universitarios. Disfrutaba muchísimo de los entrenamientos, conocí muchísima más gente. O sea, te abre una ventana, una puerta, de muchas cosas y ya el segundo año, sí, ya decidí quedarnos en todo sentido. En el área central, en Heredia, empezamos a jugar. Yo empecé a jugar en Heredia. ¿Verdad? Zapriza, Heredia, Sportec. Un sinnúmero de equipos hasta que terminamos en Flores, que fue como la última tampa. Sí, ahí me llamó mucho la atención porque usted, mientras usted estaba en Flores, que fue una experiencia muy linda y como muy dignificante, que ahora me va a comentar sobre eso. También estaba en la liga, dando, digamos, siendo instructora de ligas menores, con niños de 7 a 12 y de 4 a 6, algo así, me parece que era. Sí, sí, pequeñitos. ¿Verdad? Y eso me llamó mucho la atención porque además tenía encima el trabajo con la Universidad Nacional, eran como cuatro robados a la vez. Sí, eso fue como al fin, bueno, como en mi segundo, tercer año de carrera. Sí, en su tercer año. Se me dio la oportunidad de empezar a trabajar con la liga, ¿verdad? Y la verdad, fue una experiencia lindísima. Trabajé cinco años, trabajé cinco años ahí, donde, bueno, ya lo dijiste vos, ¿verdad? Eran de 4 a 6 y de 6 a 8, el otro grupo. Un montón de niños que aprendí muchísimo. Qué lindo, ¿verdad? Que me enseñaron muchísimas cosas. La verdad que lidiar con todo ese ambiente es muy diferente, ¿verdad? Es muy histórico. Es formación pura, es pedagogía pura, ¿verdad? Entonces, estaba ahí. Luego, cuando yo logré graduarme, la universidad me da la oportunidad de ser entrenadora del equipo femenino. Entonces, trabajaba en el equipo de fútbol femenino de la U como entrenadora. Entonces, era funcionaria de la U, era funcionaria de Liga Deportiva La Juelense. Entonces, acababa de entrar a un colegio a trabajar, el Colegio María Auxiliadora. Sí, cierto, cierto. Eran cuatro cosas a la vez. Exacto. Y tras de eso, ya pasé esa etapa de jugadora y pasé a tener flores. Entonces, eran cuatro trabajos, ¿verdad? En un ritmo de vida, como creo que todavía lo tengo, ¿verdad? Que el que la mantenía en todo caso era el colegio, me contaba. Claro, porque era donde tenía más lecciones, trabajaba más tiempo. Y donde yo estaba ahí, en los tres, tenía salario, ¿verdad? Y donde quizás tuvimos un poco más de, pues, un poco más de limitante fue en Flores, ¿verdad? Sí. Porque venía de una situación, que creo que ahora lo vamos a comentar, una situación un poco más difícil. Y, bueno, ¿no? La verdad es que no por ganar en uno o no ganar en el otro iba a ser uno más importante, o sea, el de los cuatro. Y de ese momento de mi vida, que fue como un año, yo me acuerdo y lo recuerdo, pero con un amor increíble, porque corra para acá y monta el carro y el carro a la utilería, y llévese jugadoras y llévese cosas y los sábados corra para el ex cuna, ¿verdad? ¿Dónde era el cuna? ¿Dónde era la UTN? Y venga, no, era una locura. Y el domingo hay que jugar. Y yo me acuerdo que fue una etapa muy bonita por eso, pero también tiene sus ciertos sacrificios, ¿verdad? La familia fue donde era mi mamá. Amelia, ¿vas a venir? ¿No vas a venir? ¿Qué tenías que dedicarle los fines de semana a los niños? Claro, y a las chiquillas, o sea, entonces, esa fue la parte, digamos, no a la que me arrepiento, porque no me arrepiento, sino como que tal vez me duele un poco, ¿verdad? Me perdí fiestas, cumpleaños, muchas experiencias y encuentros tal vez que no los pude vivir, pero tampoco cambio lo que vi. ¿Cómo fue? Porque de mis apuntes lo que tengo y fue mucho como su sentimiento a la hora de expresarlo, que Flores le marcó mucho su vida, inclusive como entrenadora. Porque usted me decía que desde la precariedad había demasiada mística y eso hacía que todo fuera reivindicatorio, o sea, que todo fuera motivo de alegría de algún modo. Yo creo que ha sido una de las épocas, yo podría decirlo que ha sido una de las épocas de mayor crecimiento en mi vida. Bueno, yo creo que fueron dos años, ¿verdad?, donde, como entrenadora, ¿verdad?, porque yo estaba como jugadora y lo disfrutaba muchísimo. Tenía 21 años, 22 años, yo era una chiquilla, ¿verdad?, como quien dice. Y yo me acuerdo que íbamos, logramos competir, o sea, ya habíamos pasado esa etapa de estar ahí pulseando el haber, primero habíamos ascendido con un grupo que nos habían llamado, ¿verdad?, y luego pasamos a esa etapa de competir, de clasificar por primera vez a una siguiente fase, a semifinales. Lo habíamos hecho dos años consecutivos, entonces ya estabas ahí como viviendo esas cosas, o ese alto rendimiento desde cierto punto de vista, y en eso llega lo que sucedió, ¿verdad? Terminó el partido de semifinales, jugando contra el famoso Zen Alajuela, ahí en el Polideportivo Montserrat, siempre ha sido muy fuerte, y lo sigue siendo, ¿verdad?, y terminó el partido, y el entrenador se acerca y me dice, yo las voy a buscar, no se preocupen, váyanse para vacaciones, y no, nunca apareció, nunca nos llamó. Entonces el Comité Deportes, yo era la capitana del equipo en ese momento, me llamó, y también tenía el equipo de Juegos Nacionales, ya me habían dado esa oportunidad, me llamó y me dijo, bueno, vamos, tenemos esta situación, me explica lo que pasa, que no, él no se va a presentar, me dicen, el equipo no va a seguir, o sea, no tenemos las condiciones para atraer a otra persona que no entienda bajo qué condiciones estamos, y no, y se acabó, no se inscribe el equipo, y yo, pero, ¿cómo? Y hicimos una reunión, todas las jugadoras, y yo les expliqué, y una persona levantó la mano, y me dijo, tía, me agarren usted, yo no lo había valorado, yo me acuerdo, yo estaba sentada en una bola, y yo dije, ay, caray, sentada en una bola, y todas estaban así, y yo dije, ¿será? Y yo, ¿será que ya? Y yo, ya, termino de jugar, y nació, o creció un gusanito, creció un gusanito donde yo dije, ay, yo lo voy a hacer, no pasa nada, y yo puse mis reglas ese día, y yo lo hago así, pasa esto, 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 y esto, porque eran mis amigas las que estaban ahí, incluso habían jugadoras que había conocido en San Ramón que se habían venido a jugar, y habíamos venido todas, por eso te digo que hay muchas de las, igual, ¿verdad? Y yo lo hago, y lo asumo, y fue una experiencia, me llega el sentimiento así otra vez, fue súper bonita, o sea, fue muy complicado, ¿verdad? Porque me acuerdo que teníamos que hacer muchas actividades, el comité nos ayudaba en algunos momentos con transporte, obviamente la cancha, en algunos momentos con arbitraje, pero había muchas otras cosas que había que suplir, ¿verdad? A las chiquillas, y no había, y yo venía a ser jugadora, o sea, yo sabía lo que necesitaban ellas, ¿verdad? O lo que necesitábamos, no sabía ni siquiera cómo verlo. Yo me acuerdo que yo me llevaba los uniformes para la casa, después de los partidos, y agarraba en mi salario y compraba una marca de jabón, que no voy a decir, ¿verdad? Y, no, que blanqueaba muy bien, porque era terrible, o sea, era terrible, y yo tenía que dar los uniformes a mano por la condenada tela que era, era sublimado, bueno, era una cosa, ¿verdad? Entonces el jabón, yo me levantaba temprano y hacía sándwiches para cada una, ya fuera para antes del partido, después, conseguimos unos plásticos negros, ¿verdad? Para cerrar la cancha, para poder cobrar mil colones en la entrada, y la gente se ponía bravísima, que porque si tenía malla, teníamos que ponerle, pero era la única manera, la gente se ponía bravísima, yo ponía los plásticos a las nueve y media y me iba, el partido era a las once, yo me iba para adentro, y las mismas jugadoras, todas eran citadas veinte minutos antes, todas amarrábamos el plástico, terminaba el partido, lo enrollábamos, nos hicimos un letrero, entraba mil colones, en tienda, no sé qué, fue de todo, no, de todo, o sea, tuvimos que hacer de todo, pero es que era, era, o sea, y eso nos ayudó a como grupo crecer, logramos llegar a la semifinal de los dos años. Porraban la cancha en plástico negro, sí, qué impresionante. Porraban la cancha, como era el comité de deportes ahí de Flores, me acuerdo que una vez, bueno, San Joaquín tiene la bonita costumbre, no sé si has visto que en Navidad adornan las casas muy bonitas, entonces hubo un concierto, y me llama el comité y me dice, a mí, ¿por qué no usamos la cancha de parqueo para concierto? Y tiramos letreros, y cobremos mil colones por carro, y agármelo para el equipo, y claro, vea, aquello era todas con chaleco, con, con, desde los 100 metros haciendo señas con letreros de parqueo, e hicimos, e entraron más de 100 carros en esa cancha, y nosotros nos sentíamos millonarios después de ese día. ¿Su liderazgo no solamente estaba en la cancha, sino fuera de ella también? Es que no había manera, no había manera, Marlon, o sea, si no, no iba, o sea, el que cuidaba la cancha y el que le daba mantenimiento a la cancha, era fiebrísimo. Me decía, ¿le ayudo con las porteras? De él, y él me entregaba las porteras, y yo estaba en la cancha, el hijo de él, ya, jame, le ayudo, vea, a estar ahí, lo que claro le digo, venga, entonces empezamos a formar un grupo, una jugadora me dijo, yo me encargo de llevar las inscripciones a la federación, y tras de eso, creo que eso te lo conté el otro día, las inscripciones eran máquinas, eso fue hace 10 años, no hace nada, y tuvimos que ir a conseguir, en San José me acuerdo, una condenada máquina de inscribir, y metíamos las boletillas, y las boletas costaban plata, o sea, no nos podíamos equivocar con la condenada letra, ¿verdad? Y ir a bajar las inscripciones, bueno, fueron un montón de cosas lindísimas, ¿verdad? Le disfrutamos mucho, dos torneos, donde vivimos un montón de cosas, donde logramos, por ejemplo, ir a Guanacaste, y logramos conseguir quedarnos a dormir el día antes, jugar y venirnos, conseguimos la cena, ¿cómo? No me acuerdo, pero sí me acuerdo que lo, que lo, que lo pudimos hacer, y la verdad es que, son recuerdos que nadie, nadie nos los va a quitar, ¿verdad? Nadie nos los va a quitar. Es una etapa que le marcó. Ah, totalmente, totalmente, porque es esa, ahí es donde te das cuenta que lo vale. Sé que no existen fórmulas mágicas, pero sí existen condicionantes fundamentales, y van asociadas al liderazgo de las personas que, de algún modo, saben llevar de la mano a un recurso humano. Yo creo, y esto sí, no lo dudo, ¿verdad? No te garantiza el éxito, nada, nada. Pero yo creo que el orden, la planificación, o sea, el tener claro qué se necesita, hay cosas que son alcanzables y hay cosas que no. Para nosotros, haber ido, ya te digo, ir a Guanacaste y quedarnos, el mayor logro administrativo que pudimos haber tenido, ¿verdad? Sí, fue lo mayor que pudimos hacer. A ver, si lo vemos desde el punto de vista de la selección, es algo de la vida diaria, y yo no tengo que hacer absolutamente nada de lo que tuve que hacer en ese momento. Entonces, uno ubicarte donde estás, ¿verdad? Ubicarte donde estás y la planificación y el orden son claves, ¿verdad? Son claves. Y estar en una realidad, saber, o sea, con qué grupo estás trabajando, hasta dónde puedes llegar, no puedes exigirle... Es muy ordenado, muy estructurado, ¿está? Sí, y creo que hasta cierto punto puede ser hasta un defecto, ¿verdad? Creo que puede... Es muy estricta con usted misma. Sí, sí. Y de hecho me lo dice mi mamá. Amelia, no te exijas tanto, Amelia, porque es en todo, en todo, en todo. Me gusta que todo esté, me gusta el orden, me gusta que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y me exijo mucho en todo. Ese es el problema, ¿verdad? Quizás en algunos momentos podría ser un poco más relajado, más flexible. Lo he estado trabajando, ha sido parte de mis tareas de este 2019, pero... Pero... Sí he intentado como... En el fútbol, en la parte profesional, no tengo duda. Ahí no... Ahí no hay... Ahí no hay negocio, ¿verdad? Tiene que estar todo siempre bien. A ver, el deporte cambia y en el momento que la vitropita puede pasar cualquier cosa y el plan puede variar, pero en la parte estructural, de organización, administrativa, sí. Sí. Recuerdo que hablamos de dos jugadores de fútbol y usted me daba un ejemplo fundamental del orden, la planificación y la estructura. Y otros que el talento lo traen encima. Me decía de Cristiano Ronaldo, de un hombre que después de entrenar, inclusive tiene todo un equipamiento en su casa para poder llevar lo que significa ser un atleta de más alto nivel. Y poníamos en, digamos, en dicotomía a Messi. Sí. Sí, lo comentamos, ¿verdad? Hablando un poco del tema de talento y demás y quién se hace, quién no se hace. Y yo creo que... Sí, es un caso y es un ejemplo, ¿verdad? El tema de Cristiano, que lo comentamos ese día, es lo que es por el trabajo que conlleva. O sea, el entrenamiento invisible que hablábamos al inicio. O sea, ahí está el vivo ejemplo. Tiene desde gimnasio, desde todos los instrumentos de recuperación posibles en su casa y le ha aportado, le ha abonado a ese entrenamiento invisible tanto que no parece la edad que tiene, digamos. Y luego está por la otra parte el talento innato, que no dudo, que no dudo que también invierta en esa parte. Pero creo que yo no podría decir cuál es mejor. Yo creo que hasta es una discusión sin sentido. O sea, son dos jugadores extraordinarios jugadores de fútbol. Y muy diferentes también. Y que nos dan un espectáculo enorme a su forma, ¿verdad? Yo creo que es parte del ejemplo, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente de esa parte de disciplina, ¿verdad? Que deben tener ahora los y las jugadoras, pero al fin y el cabo, de ahí. Sí traen un gen distinto, ¿verdad? Los dos son impresionantes, sí. Antes de pasar al siguiente bloque, quisieras saber si todavía me jenguea de vez en cuando. Muy poco, muy poco. Depende de con quién sea, ¿verdad? Así como soy un poco competitiva. Entonces, a veces jugamos con los compañeros, cuerpo técnico y demás, muy poco. Pero me gusta, me gusta. Lo que pasa es que también hay que estar claros, ¿verdad? No estamos ni para una lesión, uno nunca sabe. Hay una lesión puede pasar en cualquier lado, pero yo creo que me gusta. Entonces se cuida mucho también. Sí, lo intento, lo intento, porque uno tiene que estar bien. Y si uno quiere que las jugadoras brindan, tenemos que empezar desde la cabeza, digamos. Obviamente, no físicamente, pero sí intentar estar lo más, pues lo más sano posible, diría yo. ¿Es en la misma Universidad Nacional en la que su etapa de entrenadora se va consolidando, sobre todo en ese último año, y que de algún modo le abre las puertas de la Federación de Fútbol? Sí, ¿verdad? Es otra etapa que recuerdo con mucho, con mucha, vamos a ver, esta tiene dos etapas, porque mi primer partido oficial lo dirigí con la U, lo dirigí con la U y afuera, ¿verdad? Y perdimos, ¿verdad? Yo creo que en la Universidad yo llevo de manera paralela a Flores y la U, y la verdad es que fueron momentos, o sea, fueron dos años con mucha alegría, antes de haber yo asumido la Universidad, estuve, era la jugadora, ¿verdad? Ya lo mencioné, y la entrenadora era Carla Alemán. Sí. ¿Verdad? Que ella la invita a que sea la entrenadora, casualmente. Sí, después ella, me acuerdo que asume también el grupo masculino, el equipo masculino, incluso yo le ayudé un par de veces con ellos, ¿verdad? Sí, pero un par de veces, no fue mucho, y yo estuve con ella cerca y luego ella se hace a un lado por un tema laboral, ¿verdad? Y ya yo asumo a ese tiempo, a los dos años de haber estado yo en la U, acá la nombran en la Federación, ¿verdad? Que fue prácticamente para febrero del enero, febrero del 2011, y me llamó. Y ahí es donde ya yo después, ya estaba en Flores, estaba en la U, estaba en la Liga, estaba en el colegio, ¿verdad? Me llamó y me dijo, mirá, me dijo, no, me quiero hablar con vos, y ya donde se dio toda la conversación, hablamos, y ya para finales de febrero, ¿verdad? ¿Piensa uno o no lo piensa? Yo no lo pensé, yo no lo pensé. Digo porque en el anterior usted dijo, estas son las condiciones, aquí... No, no, es que ya, dé, imagínate. Claro, sí me impresionó mucho y dije, qué rápido. Sí, ¿verdad? Pensé... Demasiado joven. ¿Cómo así, verdad? Yo tenía 24 años, ¿verdad? Sí, muy joven. Siempre ha sido muy importante en el club femenino. ¿Es una referente? No, ha sido... Ha sido clave, ¿verdad? Primera capitana, primera jugadora en el Mundial, bueno, en la primera selección. Primera jugadora en anotar un gol, primera entregadora en la selección. O sea, estábamos hablando de una persona que... Que para mí había sido muy clave porque también nos había entrenado, ¿verdad? Y que le tocó abrir camino también. Totalmente, ¿verdad? Junto con otras jugadoras, pero a ella le tocó quizás esa parte. Ahora nosotros seguimos abriendo camino, pero ellos nos lo allanaron, ¿verdad? Nos lo allanaron y entonces... Imagínese lo rudo que era en ese momento, ¿verdad? No, no me lo puedo imaginar, no podría, digamos. Toda la historia que ellos cuentan de los uniformes, ¿verdad? De hombres, incluso de Italia 90 que tuvieron que utilizar en la eliminatoria en el 91. Y bueno, todo esto, ¿verdad? Al final, para febrero del 2011, ¿verdad? Cumplí ahora en febrero ya ocho años, ¿verdad? Increíble, rapidísimo. Carla me da la oportunidad de apoyarla en el proceso. Y bueno, las circunstancias se fueron dando hasta que estamos aquí, ¿verdad? Todos estos ocho años que la verdad han sido... Ahora más, digamos, inclusive como una gran gerente deportiva también, de algún modo, ¿verdad? Porque tiene bajo su responsabilidad toda la liga femenina, digamos, de algún modo, o las diferentes categorías de selección nacional. Sí. Empezando por la U15, ¿no? Sí, nosotros tenemos tres procesos, más la selección mayor. Así es. Que la ponemos un poco aparte, ¿verdad? Porque su... Pues digamos que su manera de trabajar es un poco diferente, ¿verdad? Hemos decidido hacer algunos cambios. Ya desde el año pasado hemos venido con el apoyo de la comisión de selecciones, pues, trabajando sobre esto y hemos logrado consolidar. Yo en este momento me siento muy contenta, ¿verdad? Me siento muy contenta porque... Porque estamos, digamos, con una estructura, a pesar de que... De que sé que todavía puede ser mejor, considero que hemos mejorado mucho en ese sentido. Yo soy la coordinadora o directora de selecciones menores. Así es, directora. Y soy la entrenadora de la selección mayor, ¿verdad? Y mis dos compañeros que son asistentes en la mayor tienen cada uno de selección U20 y U17. Entonces, la U15 en este momento es U14 y ya la iniciamos, que es parte de los propósitos, ¿verdad? Empezar un poco antes los procesos, la empezamos siendo U13. Entonces... Esto es como una cosa que se está dando mucho en el fútbol ahora y lo he notado mucho en ligas menores. Y es como que obligan mucho a los niños de que tengan que madurar rápido. El talento, hay veces que maduran en diferentes momentos, inclusive a edades más... Sí, sí, son las famosas etapas de desarrollo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se habla a nivel de formación. ¿Ha cambiado eso mucho, Amelia? Yo creo que más que obligar... Yo creo que hay que tener cuidado ahora con el término de obligar a que maduren a empezar procesos antes. Ajá. Porque no van a madurar antes, ¿verdad? No van a madurar antes. Nosotros lo que intentamos es que empiecen a tener vivencias antes. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Entonces, ya hemos tenido tres microciclos de selección U15 a esta altura. Y ver la cara de las chiquitas el primer día, el primer microciclo, cuando se ponen la camisa en la selección, con aquella ilusión, que no saben ni qué hacer, al tercer microciclo, se ponen la camisa y ya están en la cancha. Entre más rápido vos puedas quemar esos momentos, hasta de susto, ¿verdad? Inclusive entrenar en el proyecto, que es otra historia. No, total, y están todas. Sí, ya, a ver, son seleccionadas. Tienen que venir, ganarse un puesto, y hasta cierto punto estamos en un proceso de visoría. Son procesos que ya tienen que vivir, y entre más rápido que vemos esas etapas, más rápido vas a poder consolidar la selección para trabajar y prepararla. Entonces, realmente es como, más que acelerar el proceso de maduración, es acelerar el proceso de vivencia de ellas, ¿verdad? Que gracias a Dios, lo están viviendo sus equipos también, porque la mayoría de jugadoras ya tienen el equipo establecido. Antes era, hay una jugadora ya muy buena, hay una jugadora ya, y ahora nos cambió un poco la perspectiva. Tienen clubes, entrenan, ya no es la chiquita de 15 años que le llegaron a ofrecer el profesor de educación física a ir a jugar a tal equipo, ¿no? Ya la chiquita puede ir a jugar, hay escuelas de fútbol femenino, incluso hay escuelas de fútbol masculino, que son mixtas y perfectos. Sí, en esto de una liga profesional que está estimulada de edades muy tempranas en el caso del fútbol femenino, ¿todavía no siente usted que quedamos debiendo un poquito en el asunto de que se reciba el respaldo adecuado? Bueno, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo sí creo que para lograr, como lo comentaba usted, el tema de la profesionalización, o sea, tiene que ser muy bien establecido primero, o sea, lo que yo mencionaba anteriormente, tiene que haber un proyecto claro, ¿verdad? Tiene que haber un proyecto claro, la liga, te voy a poner un ejemplo, la liga profesional en Colombia tiene los torneos, y en este momento, en este primer semestre no hubo torneo, y todos esos contratos, y todas esas jugadoras, en el caso por ejemplo de las nuestras, que había un montón el año pasado, y en este momento no hay ninguna, ¿qué pasó? O sea, si se va a lograr, o si se va a intentar hacerlo, tiene que ser con una estructura buena y con muchísimas partes, en el momento que hablamos, me acuerdo que te decía, es que los medios tienen que estar, o sea, los medios de comunicación son el cuarto poder de este país, desde mi punto de vista, pero tienen la capacidad, y obviamente es un filtro enorme, sí, para la población, punto, o sea, no hay más, ¿verdad? El tema de los patrocinios... Si falta un respaldo de los medios hacia el fútbol femenino, coincido porque veo mucho fútbol femenino mexicano, y es impresionante cómo está desarrollada esa liga. No, y te voy a decir, las cadenas que lo dan, por la que lo ves, firmaron contratos hasta el 2023, hasta el 2023 con algunos equipos, entonces, ¿cómo no vas a decir que es un proyecto a largo plazo? ¿Verdad? Para ver el fútbol colombiano, las jugadoras me mandaban contraseñas, que un link, que en el otro no siempre servía, o sea, son cosas, ¿verdad? Para tratar de verla jugar, o sea, hasta cierto punto son limitantes, para mí, porque todo lo mismo se da tanto, ¿verdad? No lo proyectan tanto, entonces, yo creo que es un montón... Tenemos que ponernos malas pilas en esa área, a nivel gerencial. Y además, yo creo que, y esa pregunta me la han hecho mucho últimamente, pero ¿por qué es que no lo intentamos la liga profesional? ¿Por qué no lo intentamos? Bueno, pues lo vamos a intentar por intentar. No, hay un montón de partes que tiene que intentarse. Hace poco no estuvo, un equipo que descendió, no sé si hace uno o dos años, en el masculino, ¿cuánto le había a sus jugadores? Ni siquiera en el masculino logramos sostener los 12 equipos al día. O sea, tenemos que ver un poco más amplio, o sea, si se va a hacer, sería ideal. O sea, lo primero que hay que tener es un lugar donde entrenar, donde estés, y donde se puedan preparar bien. ¿Quiénes tienen la estructura allá? Los equipos masculinos, o los equipos de hombres. ¿Cuántos de esos invierten en el femenino? ¿Cómo en un momento determinado, Amelia se convierte en una referente, inclusive, en la que todo mundo dice, Amelia en la selección nacional? Y es ese día, específicamente, en que, de algún modo, un marcador hace reflejo anónimo, pero sistemático, de los costarricenses, pidiéndole enredes. Vamos a ver, son dos momentos distintos, ¿verdad? Uno fue el mundial, yo te comentaba ese día que nosotros intentamos, creo que muchas selecciones y muchos equipos lo hacen, respetar ese horario de comida, de que puedas convivir, guardar todos los dispositivos móviles y demás. Pero ese día veníamos de empatar, de ganar el primer punto en la historia para un mundial en fútbol femenino de Costa Rica. O sea, sí. Y ese día fue el día que les dije, coman con los teléfonos, no importa, no importa. Y no eran ni siquiera las redes, era, yo sabía que cada uno quería ver qué le había puesto a su familia, qué le había puesto, no sé, ¿verdad? Había sido, había sido como, como demasiado emocionante. Había sido muy emocional el partido, muy tenso. Y era un, era un momento, era la cena para relajarse, era un momento para disfrutar el punto, ¿verdad? Que era un punto, no nos significaba una clasificación, pero era un punto que nunca, es más, que no hemos tenido y no hemos vuelto a tener, ¿verdad? Hasta la siguiente jornada de ese mundial, ya en Barranquilla, que eso sí fue el año anterior, ¿verdad? Tres años después, ya habíamos recorrido mucho camino, habíamos tenido el preolímpico, que habíamos clasificado a semifinales, que estuvimos a un partido, ¿verdad? De clasificar a Riu. Estuvimos en los procesos UNCAF, estuvimos en Juegos Centroamericanos, que gracias a eso ganamos oro, y nos correspondía Juegos Centroamericanos y el Caribe, que estábamos defendiendo una medalla de bronce hace cinco años ahorita, cuatro años en ese momento, y se combinaron cosas, ¿verdad? La verdad es que nos fue muy bien, y yo se lo dije, o sea, se lo dijo usted ese día, las redes sociales, yo les tengo mi cuidado y mi reserva, ¿verdad? Porque yo no entiendo por qué la gente, o sea, yo siento que las redes tienen un objetivo, que son informar, comunicar, compartir cosas, pero lamentablemente se han utilizado también, pues para incluso hasta hacer daño, así que yo trato en los torneos de no ver redes, porque consume tiempo, consume tiempo, atención y te desvía la cabeza de otras cosas, ¿verdad? Y sí estábamos muy ilusionados, después empezando el torneo nos ilusionamos mucho, le ganamos a Colombia y dijimos sí, o sea, no íbamos con el grupo que habíamos habitualmente llevado los demás torneos, pero íbamos con un grupo muy bueno, se le dio oportunidad a gente más joven, ¿verdad? Por ejemplo, se pudo consolidar a una jugadora como Gloriana, que no había tenido un torneo de titular, se le pudo dar la oportunidad a María Paula Salas, con 16 años, 15 años, pudo debutar con la selección mayor, o sea, cosas que queríamos hacer, que se lograron y se dieron bien. Cuando le ganamos a Colombia, yo dije aquí está, o sea, aquí está, o sea, teníamos una posibilidad enorme porque el objetivo se cumpliera, ¿verdad? Colombia en su casa y venía a ser, cuatro, tres años atrás, un mundial muy bueno, ¿verdad? Incluso le había ganado a Francia en el mundial, la eliminatoria no la había tenido tan buena, no la había clasificado, entonces, yo me intenté alejar de redes, ¿verdad? Que es lo que siempre hago en los torneos y cuando se da esa noticia, yo te lo comentaba, mi papá, mi hermano, yo no quiero saber, yo no quiero saber, ¿verdad? O sea, no me des, porque te pierde la atención, o sea, ¿qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace un meme? O sea, a mí lo único que me importa y lo único que me interesaba en ese momento, y lo sigue siendo, y era Barranquilla, veníamos de ganar, teníamos un día de recuperación con un clima durísimo, entonces, ahí es donde realmente la gente da, ¿verdad? Y yo te lo decía el otro día, o sea, en ese momento salieron memes, salieron cosas, la gente me los mandaba, ¿verdad? Que tú hay que decir ya, ¿verdad? Que no tiene la relevancia del caso, y a los tres meses las cosas no se dan, y la reacción es completamente la inversa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vos decís. De amor, odio, sí. O sea, ahí es donde vos decís, estas redes cabronas se las traen, ¿verdad? Tres cosas, el camerino de la selección nacional ha sido un camerino que le ha blindado y le ha acompañado en esos diferentes momentos de gloria y de momentos más difíciles. Sin duda, sin duda alguna, yo creo que primero es un camerino muy sano, segundo, en esos momentos más difíciles quizás, hemos tenido, bueno, en su mayoría de torneos hemos tenido un grupo base, ¿verdad? En el que nosotros hemos creído y tenemos mucho tiempo de conocer a la muchacha. Lo otro es, usted me decía que para llegar a una selección nacional hay que aprender a saber manejarse con los medios de comunicación, y eso implica saber cómo comunicar. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje para usted? Fue muy curioso, yo ya sabía, ya había hablado con las personas que me habían dicho sí, amén, vas vos, etc. Ya yo lo sabía, pero hasta que no sea oficial, ya no, y yo no le había dicho a nadie, yo no le había dicho a nadie, ni le había dicho a nadie. Terminamos de entrenar con la U17, un lunes, y estamos terminando el entrenamiento, termina el entrenamiento y se viene todo el cuerpo técnico, doctor, utilero, felicidades. ¿Pero qué es eso? Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, amén, ya es oficial, ya salió en la nota. Y hasta que yo me acuerdo que yo dije, hijo de Dios, y me fui una vez al teléfono, llamaba a mi mamá. Cuando yo llego al teléfono, tenía todo, tenía todo, llamadas, 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 cosas. Yo dije, fue el primer momento donde yo dije, ¿y aquí qué? ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona? Mucho asesoramiento por parte de las compañeras de prensa, ¿verdad? De Jocelyn, de Gina, que yo siempre estoy muy agradecida, ¿verdad? Con ellas dos, porque me han guiado mucho, ¿verdad? Y quizás ahora siento que puedo manejar distintos escenarios. Amelia, si tuviésemos que decir que no salga de Centroamérica, ¿va a seguir siendo el amor de su vida la selección nacional para los próximos años? Ah, por supuesto. No, es que ni siquiera hablamos como la selección. O sea, yo amo mi país. O sea, a veces yo siento que la gente no valora el privilegio que tiene de haber nacido aquí. O sea, es por un montón de cosas. Y nuevamente, vamos a lo malo, a lo malo, acribillamos, acribillamos. A nivel político y social han sido dos, tres años muy difíciles. Es un área donde yo no... Como un día me hicieron una entrevista y era del tema, yo dije, no, a mí pregúnteme de fútbol. O sea, yo no quiero, a mí no me interesa ese tema. Pero yo sí creo que como ciudadanos, tenemos que poner de nuestra parte, en todo, en todo. El simple tema, y es algo que no tiene nada que ver, pero yo veo, por ejemplo, todo el tema del calentamiento global, que solamente el aporte de cada uno va a hacer la diferencia. Y no pasa nada. Entonces, yo creo que somos privilegiados. Yo amo mi país, amo mi selección, amo el fútbol y lo es. Ahora le decía que usted podría ser mucho más mediática, pero usted tomó esa decisión ya de que lo suyo es en la cancha con su gente. A mí me gusta la cancha ahí, y me gusta la vivencia, o sea, de competir, la adrenalina. Y no es que no quiera ser más mediática o no, sino que, porque puede pasar, ¿verdad? La red es una herramienta también que se puede saber utilizar para bien, para bien. Pero igual, yo estoy bien así, yo me siento bien así, ¿verdad? O sea, no es algo que tenga que hacerlo. Cuando hace, tengo que utilizar para una u otra razón, lo hago. Si lo tengo que hacer más, lo hago, siempre y cuando yo esté de acuerdo. ¿Verdad? Pero hay gente, o sea, es que a veces yo siento que se hace un uso inadecuado de ellas. Pues gracias por regalarnos este ratito de su día, de su tiempo, y enseñarnos sobre la potencia del orden, el fútbol y la vida. Más o menos, sí. No, un placer. La verdad es que estoy muy contenta de compartir un ratito, ¿verdad? Y de conocerlos a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buena vida. Gracias. 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 Gracias.